¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Grábalo! ¡Pero es la cigüe! ¡Tomo con el paso del sol! ¡La hija la va a hacer, pues... ¡Segunda, va a empezar! ¡Aplaudanle para que... ¡Ganame! ¡Rétalo, Hugo! ¡Rétalo! ¡La reta! ¡La reta! ¡La reta! ¡Te está retaando! ¡Es una vez que más la noche se level! Dice que... ¡Que bailes! ¡Eeeeh! ¡Que bailes! ¡Eeeeh! 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 ¡Es mi corazón! No, 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 no. ¿Los pasos de academia? ¿Los pasos de academia? ¿Los pasos de academia? ¿Los pasos de academia? ¿Cuán te juré, güey? ¿Los pasos de academia? ¿Los pasos de academia? No, tú no veas eso porque al ratito ¿Los pasos de academia?